Música Me murió una nieta y estaba muy ilusionado uno de mis hijos y yo haciendo mi servicio y siempre pedía yo Tenía de nuevo una nieta y me lo concedió Intercedió por mí y estoy agradecida por él porque yo estaba a proceso de un estudio con un oncólogo y el oncólogo le dijo a mi familiar que tenían que operarme yo tenía 15 días o si no pues a los 15 días yo no iba a vivir y el Señor oró por mí me dijo que yo llevara hiciera tres años de llevar a mi ofrenda y yo lo hice llevé mis ofrendas y el Señor oró por mí para pedir el milagro a nuestro Señor Dios Padre que está en el cielo pidiéndole a San Antonio para que intercediera por mí Este 13 de junio celebran a San Antonio de Padua santo reconocido por su extraordinario donde hacer milagros y por gozar de gran fama entre todos los católicos del mundo la iglesia lo recuerda por enseñanzas religiosas como si predicas a Jesús Él ablanda los corazones duros si lo invocas endulzas las tentaciones amargas si piensas en Él te ilumina el corazón si lo lees te sacia la mente y por su cuenta sus devotas recuerdan los favores recibidos por San Antonio y sirven en los nueve días de feria en su capilla ubicada en el fraccionamiento Pedro Pedregal San Antonio de Tuxla Gutiérrez Anteriormente yo era cristiana al venirme aquí a vivir aquí este fraccionamiento me fue llamando para que yo viniera a servirle tengo 25 años de estar aquí tiene 15 años que yo estoy aquí y gracias al señor San Antonio que oraron por mí y entonces yo estoy agradecida porque Él intercedió por mí a nuestro Dios Padre Celestial que está en el cielo porque San Antonio no hace milagros las imágenes no hacen milagros pero por medio de nuestro Señor vienen los milagros San Antonio de Padua es considerado uno de los santos más populares y milagrosos del mundo pero la iglesia ha desmentido que ponerlo de cabeza ayude a conseguir pareja si anteriormente así este estaba acostumbrada la gente pero la evangelización nos ha ha ido este cambiando que ponerlo de cabeza no es bueno sino los milagros lo hace Dios Él intercede por nosotros es el patrón de los pobres viajeros albañiles panaderos y papeleros pero no es el santo del amor para conseguir parejas como lo ha desmentido en muchas ocasiones la iglesia con imágenes de Christopher Canter Erick Ordoñez Alerta Chiapas no es la iglesia pero no es malo es el patrón